A la ro ro niño, a la ro ro yo, que bendice al mundo solo por mi amor, que bendice al mundo solo por mi amor. Las lágrimas tiernas que por mi derramas, son pruebas que me amas, pues padecen penas. Son pruebas que me amas, pues padecen penas. A la ro 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 yo, que bendice al mundo solo por mi amor, que bendice al mundo solo por mi amor. Por cuna te ofrezco, mi fiel corazón, te pido el perdón, más no lo merezco. Te pido el perdón, más no lo merezco. A la ro ro niño, a la ro 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 yo, que bendice al mundo solo por mi amor. Que bendice al mundo solo por mi amor, no hagas cucheritos, duerme Padre amado, que mi cruel pecado causa conflicto. Que mi cruel pecado causa conflicto. A la ro 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 yo, que bendice al mundo solo por mi amor, que bendice al mundo solo por mi amor. Amor me mueve, verdos animales, que finos y leales, que finos y leales, que finos y leales, que amor les conmueve. A la ro 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 yo, que bendice al mundo solo por mi amor, que bendice al mundo solo por mi amor. Quisiste por nombre y amante Jesús, como padre amante, tú me diste luz. Como padre amante, tú me diste luz. A la ro 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 niño, a la ro 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 ya, que bendice al mundo solo por mi amor. Que bendice al mundo solo por mi amor. Recibe gustoso este ro 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 ya, que muy placentero te lo ofrezco yo, que muy placentero te lo ofrezco yo. Que bendice al mundo solo por mi amor, que bendice al mundo solo por mi amor. Mi querido padre, mi Dios y Señor, que su fresa le dé frío y su rigor. Que su fresa le dé frío y su rigor. A la ro 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 niño, a la ro 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 ya, que bendice al mundo solo por mi amor. Que bendice al mundo solo por mi amor. En el helado invierno, tú mi Dios naciste. De todas mis culpas ya me redimiste. De todas mis culpas ya me redimiste. A la ro 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 niño, a la ro 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 ya, que bendice al mundo solo por mi amor. Que bendice al mundo solo por mi amor. De todas mis culpas ya me redimiste. Que bendice al mundo solo por mi amor. Que bendice al mundo solo por mi amor. Que bendice al mundo solo por mi amor. Niño, niño de mi adoración, tientan en la cuna el niño que ya se quiere dormir en un toro y de plata y pajaritos de abril. Al arborrón, niño lindo, niño de mi corazón, niño chiquito y bonito, niño de mi adoración. ¡Qué bonito y qué buenito, qué buenito son rosados! Los ojitos han cerrado, se han quedado bonititos. Al arborrón, niño lindo, niño de mi corazón, niño chiquito y bonito, niño de mi adoración. Eres todo mi tesoro, fue Jesús mi tierno niño, tan blanco como el adorino y fue lindo como el oro. Al arborrón, niño lindo, niño de mi corazón, niño chiquito y bonito, niño de mi adoración. Yo te quiero, yo te adoró, y te vengo a regalar, estas migas, y estos panes, y esta miel de colmenal. Al arborrón, niño lindo, niño de mi corazón, niño chiquito y bonito. Al arborrón, niño lindo, niño de mi corazón, niño chiquito y bonito, niño chiquito y bonito, niño chiquito y bonito. Con chiquito y con pintón, niño de mi adoración. Papá, no te des y trompitos, que te enseñaré a bailar. No los vayas a quebrar, porque son muy exquisitos. Al arborrón, niño lindo, niño de mi corazón.